Bueno, estoy saliendo del edificio de departamentos donde está mi piso en Nueva York y quería hacer una especie de reportaje contando cómo veo el clima de Nueva York, hablando con mis amigos, estoy hablando del clima financiero, por supuesto, en este fin de semana tan importante en el que el gobierno, especialmente Paulson, Bernanke, la gente del FEDE y del Tesoro, y el propio presidente Bush y otros miembros del gabinete están estudiando qué hacer, es decir, cómo crear ese gran fondo que quieren hacer para absorber las hipotecas de mala calidad. Entonces lo primero que quiero decir es que me alegro mucho de haber anticipado el tema este, es decir, me alegro mucho de no haber entrado en pánico y no haber vendido mis propias acciones cuando el miércoles y jueves todo parecía tan terrible y las acciones se iban al carajo, como decimos en la Argentina. Y no solo ya habían desaparecido Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch, sino que iban también Morgan Stanley y Goldman Sachs camino a la desaparición. Entonces, la idea del plan es un poco lo que yo decía en mi blog, es decir, hacer un gran vehículo, parecido a los otros dos planes que se hayan hecho históricamente, uno es el plan de los Bonobreides y otro es el plan de la Savings and Loan del 88, que se llamaba RTC o RTC y hacer un plan en el cual se absorban todas las hipotecas de mala calidad en este vehículo y se desintoxique el resto del mercado. Entonces, el plan a mí me parece bueno y escribí en el Huffington Post, que es el blog político más leído de Estados Unidos donde Ariana Huffington, la dueña, me deja escribir, escribí un artículo que se llama Robin Hood Bush, que es claro que los españoles se me van a reír en la cara cuando escuchen mi argumento, pero por favor, antes de descojonarse, les pido una oportunidad para explicar mi argumento de cómo es que Bush le roba a los ricos y le da a los pobres. Primero digo que ya sé que Bush siempre roba a los pobres y le da a los ricos. Y también quiero decir que, bueno, esa velocidad a la que camina esa mujer norteamericana es muy común aquí. Ir a lo loco. Ah, entre paréntesis, aprovecho para contar que en estos edificios están muchos de los famosos hedge funds, entre ellos el de mi amigo Dan Loeb, que tiene su oficina ahí, y que las finanzas del planeta son en gran parte controladas entre aquí, Wall Street y la City de Londres. Y hoy en día también un poco en otros lugares, ¿no? Como en los países árabes y en China, hasta en Moscú, que ya tienen medio trillón de dólares ahorrados. Pero bueno, vuelvo al tema de cómo es que la administración de Bush le está robando a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood, el plan de Robin Hood Bush, aquí ya que hablamos de ricos, me paro a mostrar una Ferrari, una Maserati, un Porsche. El plan de robarle a estos señores, los que se compran esto, que no creo que esta semana estén vendiendo muchos, con todas las bancarrotas que hay. El plan de robarle a los ricos y darle a los pobres es un poco complicado de entender y voy a ver si lo logro explicar en un vídeo. La idea es la siguiente. La idea es que los señores que se compran este tipo de coches ya han perdido una enorme parte de su capital, ¿no? Entonces, la han perdido porque los accionistas de Lehman se fundieron, los de Morgan Stanley están empobrecidos, los de Lehman, perdón, Lehman, Bear Stearns, los de Merrill Lynch, los de Citibank, que la sección estaba a 55, ahora están a 20, en fin. Que los accionistas de las entidades financieras ya han perdido muchísimo, muchísimo, pero estamos hablando de cientos de billones, dichos en inglés, de dólares de capital. Aclaro algunos temas. La deuda norteamericana, la deuda pública norteamericana es de 10 trillones y la deuda hipotecaria norteamericana es de 13 trillones. Entonces, se calcula que de los 13 trillones hay más o menos un trillón que está podrido, digamos, que está contaminado. Entonces, la idea es que ese trillón lo compra el gobierno, pero no lo compra al valor de la hipoteca. Lo compra, por ejemplo, cada hipoteca que va a pagar 100 mil dólares, la compra 50 mil, las compran descontadas. Entonces, al comprar las hipotecas a la mitad de lo que valen, la pregunta es, ¿el gobierno le está haciendo un regalo a los inversores o no? Este es el edificio donde mi amigo Dan Lok tiene su fondo. Entonces, la pregunta es, ¿le están haciendo un regalo o no? Y ahí es donde yo creo que al final lo que va a ocurrir es que como las hipotecas están vendiendo ahora a un precio mucho más bajo de lo que realmente van a valer, y digo más bajo de lo que van a valer porque lo que van a valer no se sabe ahora y solo se va a saber a lo largo de los próximos 5 o 10 años cuando se vea qué cantidad de gente no paga sus hipotecas. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que va a pasar lo mismo que con el plan Brady, que al final al gobierno no solo no le va a costar dinero, sino que en este caso van a comprar las hipotecas baratas de los ricos y las van a vender caras, pero cuando las vende el gobierno norteamericano representa a todos los que pagan impuestos. Entonces, el promedio, el señor promedio que paga impuestos en Estados Unidos, el señor promedio, es mucho menos rico que los ricos, ¿no? Es decir, es más, la gente menos rica o más pobre son los que más reciben del gobierno porque los ricos no mandan a sus chicos a colegios del gobierno ni van a... reciben ayuda del gobierno, ni reciben welfare, ni le importan sus pensiones, entonces lo que quiero decir es que el gobierno tiene un sistema progresivo. Entonces, cuando... si el gobierno llega a hacer un gran negocio, que creo que lo va a hacer porque este Paulson es un tigre de Goldman Sachs, que cuando tira para el lado del gobierno va a tirar duro, ya sé que en España...